La Asociación Cultural El Encierro de San Sebastián de los Reyes extiende el plazo para participar en el onceavo concurso de micro relatos del encierro hasta el 30 de junio. Todos los relatos deben tratar sobre cualquier aspecto relativo a los festejos taurinos, sin denigrar ni perjudicar las celebraciones referidas en el texto. Los relatos deben estar escritos en castellano, tener entre 5 y 25 líneas, usar arial 12 o similar, llevar título y ser originales e inéditos. Todos los textos deben enviarse antes de que finalice el domingo 30 de junio. Los premios serán de 375 euros para el primer lugar, 150 euros para el segundo y 125 euros para la mención especial que se otorga al mejor relato inspirado explícitamente en los encierros de San Sebastián de los Reyes. El fallo del jurado se dará a conocer en la primera quincena del mes de julio de 2024. La entrega de los premios se llevará a cabo durante las fiestas en honor al Cristo de los Remedios, en agosto de 2024.